Gracias por continuar con nosotros. Los muros de la ciclovía de la avenida Bolívar provocan quejas de conductores de esa ruta por los largos taponamientos que se producen, ya que de dos carriles que tiene la calle varios metros de uno está destinado para los ciclistas quienes frecuentan poco la vía, según los choferes. A esto se suma que constantemente ocurren accidentes por los pirotillos. Jessica Peñán nos amplía. El joven Jonathan Valera se vio obligado a cambiar hace poco los aros del carro con el que se gana la vida desde hace cinco años para mantener a su hija y ayudar a su familia en Venezuela, ya que para evitar ser chocado en la ruta de la avenida Bolívar colisionó con los muros de la ciclovía. Porque una de las guavas no me diera, yo pegué de una avenida de eso, se me rajó el aro. Entonces, eso lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque al parar ese vehículo de este lado nada más quedó un solo carril. Otros choferes de la ruta también se quejaron de los problemas que enfrentan por los pequeños pilotillos. Aseguran que los accidentes son frecuentes y los taponamientos duran casi todo el día, ya que de dos carriles que tiene esa avenida, casi la mitad de uno es usado por la ciclovía y los muros. Durante las horas de la mañana, Noticias S&N solo pudo observar a una persona en bicicleta utilizar esta ciclovía. El chofer en lugar de dar tres vueltas antes, ahora da vuelta y media en la mañana. Entonces, por eso que a veces en la mañana el pasajero también no llega a tiempo, porque es un tapón de de aquí a la Chulche. El tránsito era más fácil, no se hacía tanto tapón porque había prácticamente dos carriles disponibles. Ahora hay uno y un pedacito. Si usted se pone a observar, duran horas y días y no pasa un ciclista, entonces eso no tiene sentido. En la avenida Bolívar también se pudo observar que faltaban muros de la ciclovía y muchos de ellos se encontraban deteriorados por los impactos provocados por accidentes. Mientras algunos choferes realizaban giros amplios para evitar chocar contra uno de los muros, otros conducían sobre ellos en horas de la mañana. Los conductores que cruzaban desde la avenida Abraham Lincoln a la Pedro Enrique Sureña, donde inicia la ciclovía, solo condujeron este día por el segundo carril, ya que el primero está destinado casi por la mitad para los ciclistas y el tercero es usado como parqueo por los residentes de la zona. La señalización de la pequeña vía en la Pedro Enrique Sureña llega hasta la avenida Delgado, donde solamente hay letreros que indican a los ciclistas que esa vía forma parte de la ruta hasta el Parque Independencia, donde continúan las líneas. Jaycee Capellán, Noticias S.I.D. El Poder Ejecutivo puso en retiro por antigüedad en el servicio o por edad a 317 oficiales de la policía, entre ellos hay generales, coroneles, tenientes, tenientes coroneles mayores y también oficiales subalternos. Ante el Decreto 449-21 de fecha 19 de julio, pero divulgado este lunes, el presidente Luis Abinader dispuso el otorgamiento de pensiones a 31 generales, 22 coroneles, 55 tenientes coroneles, 212 oficiales de rangos inferiores. De acuerdo a uno de los considerando del citado decreto, el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la puesta en retiro de los oficiales el pasado 3 de marzo. El exfiscal haitiano Claudit Gazán habría tomado cloro con intenciones suicidas antes de quitarse la vida en el baño de su residencia en Santo Domingo. Así lo reveló este lunes la vocera de la policía, Ana Josefina Cruzeta. La oficial detalló además que Gazán también comentó a su esposa su intención de acabar con su vida. Cruzeta detalló que la viuda de Gazán fue la persona que llamó a las autoridades y pidió ayuda cuando el exfuncionario haitiano se encerró en el baño de la residencia. La mujer fue detenida para fines de investigación y posteriormente liberada. Las autoridades penitenciarias tratan de reapresar a un detenido que se fugó de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, luego de herir a un custodio y abrieron una investigación para determinar si contó con la complicidad de alguna autoridad. El individuo identificado como Stil Fernández fue detenido por su supuesta implicación en el asesinato de un miembro de la policía en el sector El Elegido. Residentes en el sector Nazareno, en los alcarrizos, se encuentran desesperados por los constantes teteos, como le llaman. Dicen que ya no tienen a quién acudir debido a que están cansados de llamar a la unidad de antirruidos de la policía y esta no hace nada. Imágenes que llegan a WhatsApp de denuncias en el río Fulambonao por teteos todos los fines de semana. Carros con bocinas a todo volumen, mientras que los agentes policiales no hacen nada para evitar contagios del coronavirus. Moradores de villas agrícolas del Distrito Nacional en la calle 36A, esquina Juan Erazo, piden a las autoridades ir en su auxilio, ya que las aguas residuales que salen de las cloacas, que están tapadas, emanan heces fecales y los tienen desesperados a todos los residentes. Temen que la situación ponga en peligro la salud de los lugareños. Usted también puede enviarnos sus denuncias a este número de WhatsApp. El 809-535-8383 inmediatamente se convierte en un Casa Noticias. En breve, en frontera colombo-panameña, permanecen miles de migrantes haitianos varados en la frontera. Los detalles en tu mundo. Y la Unión Europea sanciona esposa e hijo del presidente Daniel Ortega por represión de cara a las elecciones en Nicaragua. Los detalles en tu mundo. Y luego de la pausa también, lo que pasó en la primera carrera de Marilady Paulino en los 400 metros planos. Además, lo que dijo la medallista de bronce en halterofilia, Crismery Santana. Y cómo les fue a las reinas el Caribe en su partido de eliminación. Detalles, eso y muchísimo más. Al regreso.